Fue a vivir a los países de Europa Oriental que eran un poquito más tolerantes que los otros y sobre todo donde había una posibilidad de practicar sus rituales sin que sean fastidiados, quemados por la Inquisición o cosas similares. Debido a esa posición marginal, una posición en una época en que no había derechos humanos ni nada similar, o sea, dicho en forma muy clara, donde la precariedad de la vida era muy elevada, estos pensadores han hecho comparaciones entre culturas y han llegado a algunas conclusiones muy interesantes que me permito relatar muy brevemente a ustedes. Por ejemplo, la idea de que la mayor tolerancia hacia los judíos, hacia cualquier disidente en Europa Oriental era mayor que en Europa Occidental porque Europa Oriental era más rural y menos avanzada que Europa Occidental. Usando términos, digamos, más actuales podríamos decir que Europa Oriental estaba mucho más lejos de una modesta modernidad que Europa Occidental. Y aquí viene la idea muy interesante, estimado público, de que un mayor avance hacia la urbanización, hacia mayor cantidad de instituciones, no significa automáticamente un mayor avance en el respeto de los disidentes, de los que piensan y creen de otra manera. Entonces, aquí tenemos observaciones muy interesantes que nos dicen, esos pueblos de Europa Oriental, sobre todo donde era la mayor concentración de judíos, que era lo que ahora es Polonia, Lituania, Ucrania, Ucrania. Que ahí justamente a la mayor tolerancia se debía que estos eran pueblos en el encuentro de la Edad Media desordenados. O sea, estimado público, el desorden también tiene sus grados positivos desde un punto de vista comparativo. Estas son las observaciones que ha hecho, sobre todo, que obviamente se ha dedicado también a grosar, a compilar a pensadores antiguos. Él vivió, como ustedes ven, entre 1020 y 1058, una vida relativamente breve, pero él ha tratado de divulgar la obra de Platón en la Edad Media, que parecía que perdía influencia frente al descubrimiento de la obra aristotélica. Entonces, el gran mérito de este pensador ha sido el de señalado que, aparte del gran maestro Aristóteles, también había algunos otros, como Anemócrito, Platón, etc., que merecían ser oídos. Estimado público, por razones de tiempo voy a referirme solamente a un segundo, que es el más importante, de los pensadores hebreos de la Edad Media, que es Moses y Maimon o Maimonides, en la españolización corriente, que era cordobés, como Averroes. O sea, que vivía en Andalucía, en la España alabizada. Este Averroes, estimado público, es un gran pensador importante, que también tiene la meta para la colectividad judía de armonizar la fe judía y la razón griega. Entonces, este pensador, también estimado público, trata de seguir un programa que se había vuelto muy popular, que lo hemos visto desde un comienzo, desde que nace el cristianismo, esa curiosa tendencia de los pensadores religiosos, que se dan cuenta del alto nivel de la importancia de las verdades profundas contenidas en la filosofía pagana griega, y que tratar no de atacarla, sino, más bien, incluirla en la fe, en este caso, judía. Este Maimonides, estimado público, es el que ha dicho lo siguiente. Dios es importante, la figura, como, sobre todo, argumento para algo que falta. En todas las explicaciones que hay, la cosmología, en esa época, era parte de la filosofía, no era algo separado. Lo que falta siempre es una explicación del comienzo del universo. Eso, para todos los pensadores, no estaba muy claro. Y si es que hay un comienzo del universo, filosóficamente, no podemos dejar de pensar en la pregunta, ¿qué había antes del comienzo? ¿Ven ustedes? Son preguntas también actuales, porque a nosotros no nos han explicado qué es el Big Bang, pero no nos han dicho que había antes, y posiblemente había antes, si es que hubiese tiempo. Y si no, ¿por qué tenemos que renunciar a saber lo que había antes de eso? Él ya pensó, y dijo este Maimonides, ¿por qué nos prohíbe pensar lo que había antes del comienzo? Porque es una proyección como cualquier proyección religiosa. No es una proyección excepcionalmente bien argumentada. Entonces, la pregunta que se hace Maimonides, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Una pregunta que ustedes pueden hacerse de manera muy práctica. ¿Se aburría Dios antes de que exista el universo? Porque evidentemente, una de las ocupaciones principales de Dios, hasta estar en el Corán, es pensarse a sí mismo. Pero, es una actividad autonógica, o sea, repetitiva. Y generalmente, como en un tipo externalmente inteligente, seguramente Dios se aburría pensándose a sí mismo todo el tiempo. Y por eso creó el mundo y sus sorpresas. No definiendo claramente cómo iba a ser el ser humano, no definiendo si iba a pecar o no, dándole libertad. Pero eso es un acto que está contra la omnipotencia de Dios, que es la otra característica que todas las religiones atribuyen a Dios. Un Dios que se aburre, un Dios que piensa en el universo como posibilidad para evitar el tedio de la eternidad, es pues reconocer que Dios no era realmente totalmente perfecto antes de la creación del mundo. Como ven ustedes, son preguntas lógico-filosóficas muy interesantes que naturalmente no llevan a respuestas claras. Pero Maimonides tiene la virtud de haber puesto sobre el tapete de la discusión estas cuestiones que son irresolubles. Él dice, Dios evidentemente genera la vida, la bondad y la justicia. Pero él mismo, Dios, no se preocupa por la consecuencia de los actos de sus viviendas. O sea, Dios crea al ser humano, pero lo crea con libertad de decisión entre alternativas. Puede elegir entre el bien y el mal. Por ejemplo, a la edad de ustedes se puede elegir entre pecar eróticamente y leer textos filosóficos. Me imagino que es una decisión muy difícil. La alternativa no explicará. Y en cambio, estimado público, el mismo Dios no interviene. No interviene.